hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa en esta ocasión os voy a explicar una página que es muy buena y se llama derrotada crisis y con ella también derrota crisis afiliados digámoslo así que es digamos el padre y el hijo vale entonces vamos a explicar un poquito cómo funciona derrotada crisis que es lo que ofrecemos y qué es lo que trabajamos en ella entonces derrotada crisis la hizo hace unos años sergio salvador ep polar de derrotada crisis el creador con ello hizo una reestructura reestructuración de su página web en el cual hizo también derrotada crisis afiliados se llevó un par de años haciendo la página para todos nosotros para que nos costara menos trabajo y ayudarnos a todos a conseguir referidos que en este mundo es muy difícil y es muy conveniente conseguir referidos para prosperar en este trabajo es muy bonito pero también digamos que hay que trabajarlo bien bien entonces como estáis viendo la página es muy bonita aquí está un líder como estáis viendo aquí pone quién es sergio salvador explicando un poquito su trayectoria como veis lleva desde lleva desde el 2009 buscando manera de generar el dinero como estáis viendo le podría ser un vistazo y aquí que ofrece también entonces como estáis viendo aquí podría ser un vistazo aquí está la página suya lo podéis ver que es muy está muy bien la verdad y aquí hay comentarios de todo tipo aquí si tenéis alguna duda se le puede preguntar también me podéis hacer cualquier comentario debajo del vídeo que os ayudará con muchísimo gusto de cualquier página de las cuales estamos trabajando o las que podéis estar trabajando y queráis alguna ayuda entonces como veis este es el inicio después tenemos el blog que podemos ver qué es lo que hay en el blog para que le enseñe un vistazo y aquí por ejemplo si él saca y cobra de alguna página lo pone aquí también pone algún comentario de alguna página el recicle paga 210 tarjeta script cómo funciona como estáis viendo explicando un poquito también páginas pagos por paypal y le podría ser un vistazo para ver que las páginas pagan y él siempre pide pagos para que veamos que las páginas siempre están pagando y estamos trabajando las más legales la más fiable en las que más futuros le vemos le ve y el mejor dicho y él nos aconseja en el cual nos podemos meter entonces vamos a darle para arriba y aquí como estáis viendo son las páginas en el cual estamos trabajando está españa estas son encuestas que quiere decir esto que todos no son pdc no son para ver anuncios esto no llegará nos registramos y nos llegará encuesta a nuestro correo en el cual cada vez que nos llega una encuesta la hacemos y si conseguimos terminarla pues nos darán dinero por ello como estáis viendo aquí hay de todo el mundo para que hay y esto es solamente para los de españa después ver anuncios está cliccense neobux mudet traffic monson world traffic pibert for a pay bioclip catch como estáis viendo después hay también para jugar el good price spon's go 2 porque mania de tata hay muchísimas páginas como estáis viendo pues está móvil también para hacerlo durante parte de la aplicación hacerlo como estáis viendo gif hunter club está tanto aquí como aquí como estáis viendo porque lo podéis hacer de las dos formas también tiene un para que podamos bajándolo al móvil después está también leer e-mail para leer e-mail y ganaremos dinero como veis después el catback es verubi que está muy muy buena y es también a la mío después está otros que está de inversión de inversión que debería decir que bueno en inversión si se registra en una página de inversión siempre invertir dinero que no vaya a utilizar que no necesiten un futuro porque claro como toda página de inversión tiene sus riesgos y podemos también la página como cualquier negocio puede caer de un día para otro aunque sea una página muy legable muy fiable entonces siempre utilice meter dinero que no vaya a utilizar en un futuro para comer para apagar la luz el agua etcétera etcétera siempre pues retornador de tráfico son muy buenas por ejemplo he hecho y si hits for you está por ejemplo también se le puede meter link de referido para buscar para que la gente vean tu link y se puedan registrar también hay muchísimas páginas y aquí hay un sitio de ayuda para los afiliados para procesadores de pago que también estamos es ángel le podéis ser un vistazo son muy buenas después a un ranking aquí 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 un ranking vamos a darle al ranking y aquí están las mejores páginas que estamos trabajando mostréis que licencia y primero no hubo el rubí le podéis ser un vistazo tenemos hasta diez páginas aquí y después está podéis probar también estas para ustedes mismos decir cuáles os gustan más y me lo ponéis debajo de un comentario el comentario entonces como estáis viendo también le podéis ser un vistazo después está un noticiero también que vamos a ver aquí están las noticias que vamos viendo que él va viendo que van saliendo en las páginas para que le hicimos un vistazo y estemos ardía de todas las páginas que estamos trabajando en junio el 1 nos dice pago de payback le podéis ver después está en mayo el 25 fuera previo clicamos de que podría ser un vistazo a todas las páginas para ir enterándolo de vez en cuando por ejemplo el 5 de junio fue la única la última ve que él hizo un noticiero y cada vez podéis echarle entrar y es en un vistazo para ir sabiendo las nuevas páginas que es lo que va pasando pues tenemos hay un youtube también le podéis dar y aquí está el youtube de derrotar a crecer también podría entrar en los canales principales para el respaldo es un poquito todo como estoy viendo aquí un vídeo explicativo de la nueva era como veis y le podéis ser un vistazo que es muy que está muy bien y después está el curso que son los vídeos de las páginas y vídeo procesadores estos son para un vídeo del curso que hicimos con él ahora estamos haciendo es otro en el cual empezamos a hacer el vídeo estuvimos haciendo vídeos de las páginas de las mejores páginas que estamos trabajando estamos haciendo vídeos por ejemplo de world traffic estamos hicimos vídeos lo pusieron aquí los mejores vídeos de cada uno de los del curso le podéis echar un vistazo por si tenéis alguna duda y podéis para que no tengáis duda aún así si lo tenéis ya sabéis me lo pone debajo del vídeo en comentarios todas las dudas y también tenemos vídeos de procesadores porque también tenemos procesadores ayudando después está la ayuda como he dicho podéis darle aquí y podéis buscar algo que queramos saber de la ayuda como veis le damos aquí y por ejemplo que queremos saber algo a ver si quiere algo de procesadores pues señalamos y buscamos la ayuda que queramos saber procesadores lo que queramos saber lo que queramos saber lo que queramos saber le damos y nos llama por ejemplo de tareas crowd flower como hacerla esto por ejemplo está en nuevo el cliente cc en muchas páginas está trabajando está para las tareas pues aquí sabe aquí os explica cómo hacerlas y ahora nos explicaré un poco yo creo que derrotar a la crisis os ha quedan muy bien claro si no es así me lo pone debajo del vídeo y os ayudaré y ahora os ayudaré en derrotar a la crisis afiliados a ver cuánto llevamos 8 minutos y medio vale entonces ahora os voy a explicar un poco derrotar a la crisis afiliados derrotar a la crisis afiliados pues vamos a salirnos desconectar para saber cómo registrarse os voy a dejar debajo del vídeo el link para que se puede registrar y por ejemplo le damos registrarse a ustedes aparecerá aquí un cuadrado en el cual para registrarse pero va a ser lo mismo que yo os voy a decir a ver si quiere cargar o le da la gana aquí pone un usuario un email y una contraseña pone aquí he leído y aceptado los términos le damos aquí si queremos leer un poco las condiciones y todo eso y le echamos un vistazo y le damos registrar lo que debemos registrar nos dirán que nos han mandado un link de confirmación al email no metemos un email que hayamos puesto le damos al link de confirmación nos volverá a llevar entonces le damos metemos nuestro usuario email y nos dirán que confirmemos que el usuario de email está correcto le damos a la zona azul que hay aquí y ya con eso hemos entrado una vez que estamos dentro vamos a entrar si no queremos que cierre le damos recuérdame y acceder vamos a acceder entramos y aquí como veis que hay muchísimas cosas bueno en mensajes simplemente mensajes pues mandamos un mensaje a nuestro referido yo os aconsejo que si alguno se registra abajo de ustedes pues que siempre mande un mensaje diciéndole que aquí estamos que están para lo que ellos quieran que le estamos para ayudarles etcétera etcétera lo que ustedes queráis aquí están mis links personales de todas las páginas que estamos trabajando en el cual veis aquí que lo metemos aquí el link de las páginas le damos a actualizar para que se quede pero veis que son muchísimas y aquí está la herramienta de promoción esto es simplemente promocionamos este link lo ponemos en facebook twitter debajo del vídeo me estoy haciendo hacer un vídeo ponerlo debajo en google más etcétera etcétera y cada vez que se registra aquí en derrotada crisis se reitera alguna de las páginas ser referidos vuestros nomás promocionando un link puede ser referido a cualquiera de las páginas y este es para promocionar cualquier post de los que estén derrotada crecí cogemos copiamos lo ponemos detrás del post lo pegamos cogemos el post entero lo copiamos lo pegamos en cualquier sitio para promocionarlo y cada vez que hacer y cuando se registren serán referidos puestos para conocer aquí están los formatos digamos una ctml para ponerlo en un blog en una página web etcétera etcétera y aquí están los formatos gif que hay algunas páginas que nos pide por ejemplo for a paper nos pide esos formatos pero que sepamos entonces la red que vamos a estar obteniendo todos los referidos que vamos teniendo como veis yo ya tengo muchísimo y se van registrando algunas de las páginas pues serán referidos nuestros como veis tenemos hasta 7 referidos como estáis viendo aquí está mi cuenta en mi twitter mi facebook mi email mi usuario etcétera etcétera para que os sepáis y aquí está el contacto para mandarle un mensaje a vuestro patrocinador para que os sepáis aquí en contacto vale a vuestro patrocinador y le podéis mandar un mensaje para que os conteste aquí está que es que es derrotar crisis afiliado para que les sea un vistazo también aquí está un vídeo de presentación que hizo pepola para todos nosotros aquí está las preguntas frecuentes que hacen cada caso a usuario no cambien no cambiar mi enlace referido en la página le podéis ser un vistazo también aquí está las páginas más frecuentes por ejemplo es lo que hemos estado viendo encuestas ptc ver anuncios etcétera etcétera todas las páginas en el blog a ver si quiere que sigamos blog de afiliado pues aquí le añadimos nueva página de liberación 24 horas aquí le podría ser también un vistazo son cosas que están pasando en las páginas y cosas que él vaya creyendo que es importante que sepamos el nuevo sistema de afiliados etcétera etcétera para que estemos ardía aquí el área de mismo que es lo que os acabo de enseñar ahora mismo para para digamos vuestro vuestro arma de trabajo digámoslo así en el cual para poner vuestro link promocionarlo etcétera etcétera aquí los vídeos de ayuda que el vídeo de ayuda pues son vídeos que él ha hecho explicando un poquito de rota crece afiliado para que sepamos trabajarla por ejemplo como registrarse y activar la página como comenzar a trabajar como actualizar nuestro link de referido etcétera etcétera yo creo que entre el vídeo que yo he hecho y el vídeo que que está en vídeos de ayuda no tendréis ningún problema entonces yo creo que he dado un repaso completo a esta web muy buena y yo os aconsejo que os registréis y la probéis y ya me digáis yo creo que os ha quedado claro si no es así me lo pone debajo del vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto siempre decirlo que lo como digo en todos mis vídeos si no sabéis registrar mi canal se puede registrar para saber cuando subo los vídeos y le poderá hacer esto que está para arriba no os cuesta nada más y un favor un montón de gran bueno eso es todo espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos en adiós